Debes pensar que hay cosas en la vida que nunca, nunca no se pueden cambiar Debes cambiar lo que realmente puedas y por ti puedes comenzar Dale tiempo a tu vida, dale amor a tus días, mejor vive tu vida y no la de los demás Quiere a toda la gente, aunque sean diferentes, y tu premio será la paz, amor y felicidad Y tu premio será la paz, amor y felicidad Y tu premio será la paz, amor y felicidad